Gillette presenta la última revolución en afeitadas de máximo contacto, los microtensores. Y solo se encuentran en la nueva Sensor Excel. Los microtensores preceden a las hojas. Así, mientras las hojas sobre el sorte se adaptan a tu cara, los tensores flexibles estiran tu piel suavemente, levantando la barba para una afeitada más efectiva y a ras. Logra el contacto que quieres. Prueba la nueva Sensor Excel. ¡Gracias!